Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la profe Margarita, estoy aquí para ayudarles un poquito en su agenda tan pesada de los estudios, mis amores. Bueno, aquí tenemos topic traveling, vamos a ver lo que es el área de inglés. Tema viajando, read the following text, leer el siguiente texto. Vamos a leer un párrafo de esto y les voy a ayudar con algunas actividades. Sí, mis amores, espero que les sirva de instrumento de guía de apoyo para ustedes. Empecemos. Most people travel in order to visit and discover new places. New cultures and traditions, many tourists prefer very well now. Attractions, like Disney World in the USA, the Eiffel Tower in France, and the Egyptian pyramids. However, there are others that prefer to go to exotic places like the Amazon region in Ecuador, or the Axiians, Greens, or Machu Picchu Imperium. Bueno, mis amores, lo que yo les he hecho es una pequeña traducción, vamos a ver, en este documento que yo les preparé para ustedes, ¿sí? Dice, la mayoría de las personas viaja para visitar y descubrir nuevos lugares, nuevas culturas y tradiciones. Muchos turistas prefieren atracciones muy conocidas como Disney World en los Estados Unidos, la Torre Eiffel en Francia y las pirámides egipcias. Sin embargo, hay otras que prefieren ir a lugares exóticos como la región amazónica en Ecuador. Las antiguas ruinas de Machu Picchu. Uy, quiero conocer Perú, quiero conocer Perú, mis amores. Bueno, vamos directamente a las actividades, ¿sí? Dice, trabajar con tu familia, hablar acerca de lugares en tu ciudad o país. Vamos a responder las preguntas de los literales A y B. Dice, ¿dónde podemos encontrar comida típica? Bueno, tenemos Guayaquil, Quito, Ambato, Esmeralda. Si usted las puede nombrar, mucho mejor, mi amor, ¿sí? En Guayaquil, un ejemplo, tenemos el rico y delicioso bolón con queso y chicharrón, que es muy rico, ¿ya? Un pequeño ejemplo. Literal B. Where can we see spectacular views? ¿Dónde podemos ver vistas espectaculares? Vamos a ver, bueno, yo puse aquí Quito, Guayaquil, Playas Villamil, Salinas, Salinas de Guaranda, Mato. Un pequeño ejemplo, Playas de Villamil, se puede ver una vista espectacular. ¿Por qué? Porque el mar es abierto, es hermoso, el agua es calientita, es rica y muchos turistas vienen allí, ingresan y no quieren ni salir. Es muy bonito y aparte que los edificios se ven muy cerquita de las palmeras. Muy, muy hermoso. Vamos a literal C, amores. Dice, where do the people wear traditional clothes? Entonces, ¿dónde usa la gente ropa tradicional? Bueno, tenemos Otavalo, Esmiranda, Manaví, aquí puse algunos ejemplos, espero que les ayude, usted busque más ejemplos, mi amor. Esos cuadernos deben estar bien presentados y con unas imágenes hermosas. Si no tiene para pegar, dibujen, mi amor, dibujen. Literal D. What places are popular among foreign tourists? ¿Qué lugares son populares entre los turistas extranjeros? Bueno, tenemos Baños de Agua Santa, que es un lugar maravilloso que todos los extranjeros visitan. Visítenlo, por favor, mis amores. Yo se los recomiendo porque yo he estado en Baños de Agua Santa, ¿ya? Y cualquier rato me voy de nuevo. Me iba a ir, pero por la pandemia no fui ahora. La pandemia me dejó aquí encerrada muchos meses. ¡Montañita! Tenemos montañita, mis amores, los lugares más visitados por los extranjeros, que es maravilloso. Si usted no visita montañita, quiere decir que usted no ha visitado Ecuador. Muy bien, tenemos Quito, el panecillo de Quito y la mitad del mundo que queda en Quito. En fin, tenemos muchos lugares turísticos, mis amores. Vistas espectaculares donde usted podrá ver. Aquí les dejo este material y esta guía de apoyo. Amores míos, espero que les guste. Con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!